Todos los hechos y personajes son un disparate. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Disparacuentos Hoy presentamos la rana motoquera. En una granja había un sapo muy travieso. Él se llamaba Molestín y con su moto roja molestaba a los animales. Un día, cuando el granjero Mateo se levantaba para darle de comer a los animales, el sapo Molestín pasaba y asustaba a los pollitos y las gallinas. Cuando el granjero le iba a dar de comer a los burros, el sapo pasaba por abajo de los burros. Y cuando, ya el otro día, cuando se levantaba para darle de comer a los chanchos, Molestín estaba viendo a quién podía molestar y pasaba para asustar a los chanchos. Entonces, el granjero Mateo lo sacó a correr. Entonces, después, corrían, corrían y el sapo pasaba por arriba de los lomos de los chanchos. Y después, cuando las vacas y los toros estaban tomando agua, pasó Molestín, vio a quién podía molestar. Fue, se metió abajo del bebedero y salió. Y iba con la moto atrás de las vacas, espantándolas. Después, un toro vio la moto que era roja y lo sacó a correr a Molestín. Entonces, después, Molestín aceleró tanto que en un charco de barro se le dio vuelta la moto. Y desde ahí prometió que no iba a espantar a los animales nunca más. Después hicieron amigos el sapo con Mateo y Molestín. Y entonces, después, Molestín también ayudaba al granjero Mateo a darle de comer a los animales. Este cuento se ha terminado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me gusta ir de camping. Me gusta salir a pasear con toda mi familia. Y la comida. Me gusta meterme a la pileta. Hacer cualquier, pero cualquier, pero cualquier tipo de deporte menos hockey. Dibujar y leer. Andar a caballo y que vayan mis primos. Me gusta andar en patines. Me gusta ir a las cascadas. Me gusta ir a Acópolis. Me gusta ir a Acuazón. Aunque solamente voy a ir a Acópolis una sola vez. Dibujar. También el lado. Jugar con mis amigos. Y me gusta rugby. Y yo voy a empezar con el flow. Esto me gustaría ir al espacio. Y que sea mi cumpleaños. Bueno, tengo varias cosas. A mí, de la tele, me gusta Ladybug. El mundo de Gumball. Una cosa que no me acuerdo que era. Me gusta leer. Me gusta dibujar mucho. Y me gusta jugar básquet. Me gusta ir al cine. Más con mis amigos. Jugar al fútbol con mis amigos. Andar en bicicleta. Que me arreglen la rueda de bicicleta. El fútbol, payaso. Jugar con mis amigos. Inglés, arte. Celebrar mi cumpleaños. Compartir con mis compañeros y jugar. Hacer cosas creativas. Dibujar. Leer. Jugar con mis hermanos. Ir a la casa de mis amigos. De mis amigas. De pasarla bien con mi familia. Estar feliz. Ese estilete. Choco, choco, la, la. Choco, choco, tim, tim. Chocola, choco, tim. Chocola, choco, choco, choco. Pueden ser perros, gatos, peces. Antes tenía nueve perros bebés y dos perras. Pero un perro lo mordió mi perra. Cuoco, choco, 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 choco. Choco, 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 choco. Pueden ser perros. Sab esperando por mí. Choco, choco, choco. Choco. Choco.